Vamos con la siguiente noticia, dice Sumar abre conversaciones con Puzdemont para investir a Sánchez. Dice Sumar ha pedido al dirigente en Común Podem, Jaume Asens, que lidere las conversaciones conjuntos de cara a que la formación allana la reedición de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE con el apoyo del denominado bloque progresista y plurinacional. Pues ahí lo tenemos, el señor Asens, íntimo amigo de Puzdemont, miembro de Podemos y que incluso el señor Rufián le llamaba muchas veces la atención que pasaba demasiado tiempo en Waterloo. Para que vean ustedes las amistades que tienen lo de Sumar. Amistades con delincuentes perseguidos por la ley. Hoy ha habido dos cosas curiosas. Uno, Sumar arrobándose lo que de ser Pedro Sánchez el candidato. Primero que se saltan todas las normas, les da exactamente igual. Puede haber conversaciones más o menos formales o informales, pero hay un cierto respeto institucional. O sea, Feijóo con más o menos criterio había anunciado y ha anunciado esta misma tarde, aunque luego el PNV se lo ha descarrilado a los pocos minutos que estaba abriendo conversaciones con varios grupos, pues tú tienes que respetar y esperar por lo menos al anuncio. Tener las conversaciones pero no anuncios. Número uno, falta de respeto institucional y al procedimiento. Número dos, Sumar estableciendo los contactos, pero ¿no era Pedro Sánchez el que iba a montar el gobierno? ¿No era Pedro Sánchez el que iba a presentarse como candidato? ¿Qué va a ir? Si fuera al final a él al que le pide el rey, su majestad, le pide que monte gobierno o que intente formar gobierno, le va a decir, pues se prometo que tengo que traer a Yolanda, que es la que está teniendo las conversaciones. ¿Estamos locos? Estas incoherencias de la izquierda, la verdad es que son, no solo procedimentales, que son importantes en democracia, los procedimientos en democracia son importantes porque sirven para salvaguardar el orden y los procedimientos para beneficio de todos. O sea, si todos circularamos por donde nos diera la gana por la carretera, pues esto sería un caos, ¿verdad? Pero no solamente la falta de respeto, sino la falta de respeto entre ellos. Por no hablar, si quieres, luego hablamos del Piolet que ha sacado ya Podemos, evidentemente, ante el descalabro de Sumar, que lo venden como gran éxito, no pasarán, no sé qué tal, pero al final el lechazo Sumar no suma, Sumar resta porque han sacado menos y peor resultado que cuando era Sumar y Errejón por separado, y aún peor que el propio Pablo Iglesias, que ya ha mandado a la muchacha de la curva a exigir ya responsabilidades.